Para cantarte vida el ensueño de mi mente Traigo aquí estas endechas embriagadas de vacío Para que sepas amada lo que mi alma por ti siente Vengo a ti con este enfermo corazón Yo no sé si este cariño que se oculta aquí en mi pecho Dejarás que ya desecho ponga fin a mi vivir Pero creo que tus nobles sentimientos quitarán Esta duda que hoy me mata y arrebata mi insistir Yo no sé si este cariño que se oculta aquí en mi pecho Dejarás que ya desecho ponga fin a mi vivir Pero creo que tus nobles sentimientos quitarán Esta duda que hoy me mata y arrebata mi insistir Esta duda que hoy me mata y arrebata mi insistir No sé si este cariño que se oculta aquí en mi pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!